Música Buen día, soy el ingeniero Alfredo de la compañía Peliclayo En este video les vamos a explicar la manera de colocar en la película plástica la programación de los parámetros para el embalaje de tarima iniciamos colocando la bobina de esta manera de esta manera porque esta cara interior contiene el adhesivo el siguiente paso es abrir el gabinete donde mostraremos diversos rodillos para fines prácticos, nombraremos este rodillo A rodillo B rodillo C y rodillo D iniciaremos pasando la película por delante del rodillo A por detrás del rodillo B siguiendo por atrás del rodillo C y terminando por delante del rodillo D y 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 Gracias por ver el video. 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 Para encender la máquina. El botón blanco nos va a dar a conocer que tenemos encendida la máquina. El botón rojo es el botón de emergencia. El cual si lo presionamos va a hacer que la máquina se detenga, si es que nos encontramos con algún inconveniente. Para desactivar este botón deberemos girarlo hacia la derecha y solo se desactivará. Arriba del botón de emergencia tenemos en color verde el botón de inicio, que deberemos presionar hasta que tengamos montada la película, la tarima colocada en el plato y los parámetros establecidos para que la máquina dé inicio al proceso de emplayado. Seguimos con lo que son las perillas. Al lado izquierdo tenemos la perilla que regula la velocidad del plato giratorio. Al lado izquierdo tenemos la velocidad más baja y al lado derecho tenemos la velocidad más alta, que es el 100%. Es recomendable tener esta perilla en su velocidad más alta, para optimizar los tiempos de embalaje de cada tarima. La segunda perilla nos permite controlar la velocidad con que sube y baja el carrete de prestido, la cual se recomienda tener en un 60%, ya que si la colocamos al 100%, partes de la tarima quedarán sin emplayar. La tercera perilla es la que ejerce la tensión en la película, la cual recomendamos que esté en un 50%. Recapitulando, los valores recomendados son, velocidad del plato giratorio en un 100%, velocidad del carrete de prestido en un 60% y la tensión de la película en un 50%. En la parte superior a las perillas de velocidad tenemos lo que es el panel de control. Aquí es donde vamos a configurar los parámetros con los que cuenta la emplayadora. Vamos a comenzar explicando que si presionamos el botón escape varias veces, nos aseguramos que nos encontramos en el menú principal. En el cual, como primera opción, nos muestra la configuración de parámetros. Como segunda opción, tenemos el modo de trabajo. Como tercera opción, podemos ver las tarimas que hemos emplayado por turno o la cantidad total de tarimas que ha emplayado esta máquina. Como cuarta opción, tenemos lo que son los parámetros configurados actualmente. Como quinta opción, tenemos el password. Y como última opción, tenemos el lenguaje. Actualmente, esta máquina solamente tiene inglés y mandarín. La parte más importante del panel de control para nosotros es el número 4, que son los parámetros con que cuenta actualmente la máquina. Si presionamos el número 4, vamos a observar que nos muestra los parámetros actuales, los cuales nos indican que existen dos ciclos en la parte superior de la tarima y tres ciclos en la parte inferior. También nos indica que solamente existe un ciclo de subida y bajada. Una vez que ya observamos cuál es la configuración de los parámetros actuales y que ratificamos que queremos cambiarlos, presionamos Escape para regresar al menú principal. Como indicamos anteriormente, tenemos la opción número 1, que es la configuración de parámetros. Para cambiarlos, presionamos el número 1. Nuevamente, nos muestra que tenemos dos ciclos en la parte superior, tres ciclos en la parte inferior y un ciclo de subida y bajada. En este ejemplo, cambiaremos el número de vueltas en la parte superior a 3. Presionamos el número 1 para indicarle que queremos configurar el número de ciclos en la parte superior. El menú nos lleva a la configuración de parámetros en la parte superior. Posteriormente, presionamos el botón Set para poder cambiar la cantidad de ciclos. Presionamos el número 3. Y posteriormente, presionamos el botón Enter. Con esto, configuramos los parámetros para que en la parte superior se envuelva la tarima con tres ciclos. Para regresar al menú anterior, presionamos Escape. Podemos observar que la configuración ya está modificada. En caso de que quisiéramos modificar el número de ciclos en la parte inferior a 4, seguiremos el mismo proceso. Presionamos el número 2 para seleccionar los ciclos en la parte inferior. Presionamos Set. Y seleccionamos el número 4 para indicar que queremos cuatro ciclos. Presionamos Enter para que se guarden los cambios. Y Escape para regresar al menú de configuración de parámetros. Podemos observar que los parámetros fueron modificados. Presionamos el número 4 para indicar que los parámetros se guarden los cambios.